CNN Expansión.com es presentado por Cadillac. Giras presidenciales para sanar heridas, competencias en juzgados y Dinerito Habla son los temas de la tercera semana de septiembre. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con información de primera mano. La primera tiene que ver con curar heridas y ampliar horizontes, porque el miércoles el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, visitará Brasil donde sostendrá una reunión con el expresidente Fernando Enrique Cardoso y cómerá con empresarios. Pero el 20 de septiembre tendrá una audiencia con la presidenta Dilma Vanna Rousseff. El encuentro se da después de una crisis comercial entre ambos países, luego de que la mayor economía de Latinoamérica suspendió de forma temporal el acuerdo de libre comercio de automóviles. Por cierto, en los primeros ocho meses del año, las exportaciones de autos fabricados en México a Brasil superaron la cuota acordada por los dos países, por lo que la medida proteccionista no ha sido tan efectiva. Peña Nieto también visitará Guatemala, Colombia, Chile, Argentina y Perú. La taiwanesa HTC presentará el próximo miércoles en Nueva York sus nuevos dispositivos que se espera funcionen con la red 4G y que buscan convertirse, como todos, en la principal competencia del recientemente presentado iPhone 5. Pero estos lanzamientos ahora están empañados por el poder de las demandas de supuestas copias de patentes. HTC como Samsung enfrentan el poder y el drama de la justicia debido a que Apple ha presentado y en algunos casos ganado los juicios. De hecho, se halló culpable a ambas compañías por infringir varias patentes de la firma de la manzana. ¿Cuál será ahora la estrategia de Apple para enfrentar a la competencia? Preguntemos a LG que hasta este momento no ha sido demandada. Mexiquem, cuyos productos los encontramos en nuestros baños y hasta el refrigerador, celebrará este martes una asamblea extraordinaria de accionistas que busca la aprobación del aumento a la parte variable del capital social mediante la emisión de acciones no suscritas para su colocación entre el público inversionista a través de una oferta pública primaria por unos mil millones de dólares. Esta acción forma parte del plan de financiamiento que incluye atraer mil millones de dólares más a través de una emisión de deuda en el extranjero. Con estos recursos, una de las empresas más globales de México busca refinanciar deuda, adquirir capital de trabajo y, ¿por qué no?, adquirir más compañías para seguir su expansión. Esta semana corta, la nota de color es verde porque el próximo sábado se celebra el Día Mundial sin Automóvil, una iniciativa que busca desincentivar el uso de los vehículos motorizados. Sin embargo, en muchos países, el uso del automóvil en lugar de disminuir crece tan solo en Estados Unidos, aumentaron 0.8% en julio, mientras que en Brasil rompieron récord y México se encamina a una producción histórica de automotores. El reto es que los vehículos sean menos contaminantes. Esta semana se cierra la convocatoria a los premios CNN Expansión a lo mejor del e-business. Si tiene un negocio exitoso en Internet, postúlelo en alguna de las 11 categorías. Que tenga una semana exitosa. Yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. CNN Expansión.com fue presentado por Cadillac.